pero en mi opinión entonces estas son hipótesis del curso como les decía en muchos trabajos que he leído sobre la obra de Benjamín cuando se refieren a la quía obra del Benjamín inmediatamente lo interpretan en sentido kantiano el espacio del tiempo la correlación del espacio del tiempo sin sujeto pero por un lado el problema de la autenticidad y más adelante vamos a ver el plano o el problema del ahora no se puede entender sin sujeto o de modo neutro u objetivista digamos el aquí y el ahora como tiempo y espacio son categorías eminentes de la ciencia física entonces en la perspectiva de la cual hemos estado leyendo más o menos ubicando temporalmente o biográficamente la vida y obra de Benjamín ya está bastante influenciado por conceptos y categorías de origen místico entonces en el misticismo la tematización la tematización relativa al sujeto es fundamental no entonces es imposible entenderlo en términos de este espacio-tiempo o sea sin sujeto es más estaba escuchando y también en parte leyendo son reflexiones que uno tiene por un lado y por otro lado inputs que uno lee y escucha pero de hace años en el sentido de que hay cosas que uno no las digiere inmediatamente sino que tarda años en en procesar que yo esté digerido en el misticismo de origen judío o israelita e inclusive hebreo hebreo quiere decir desde Abraham en adelante israelita quiere decir desde Moisés en adelante y judío desde Shimon Bar-Rihai desde el Zohar en adelante no eso quiere decir no 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 es lo mismo no y este muchos cabalistas de ahora dicen que la cabala judía que se maneja ahora es producto pero de Isaac Luría no no este él sería quien habría actualizado todo el lenguaje interior medieval hacia atrás en un lenguaje más o menos contemporáneo y moderno por decir pero que también el misticismo actual sería una sería producto de una actualización de el Baal Hasulam el Yehuda Ashilach no este es de origen europeo oriental y que emigró a Israel a principios del siglo 20 más o menos entre el 17 y el 20 21 por ahí más o menos a Israel y ahí habría desarrollado toda su obra y él habría hecho una labor enciclopédica como para agarrar este todo el trabajo previo que se había hecho y traducirlo digamos a un lenguaje un poco más más moderno más inteligible ¿no? pues en todo eso bueno uno va leyendo cosas al respecto y va haciendo no diré acopios de conceptos y categorías sino de una revisión más o menos este en mediano alcance de conceptos y categorías que son fundamentales para poder entender esto una de ellas es la siguiente creo que es pues clave y fundamental y me he estado dando cuenta de 100 esta última semana o si no hace dos semanas me he estado dando cuenta platicando con una amarte de acá ¿no? porque hay bastantes este similitudes en los pensamientos místicos en el lenguaje místico y en este caso el el de la cabalá y ojo que se toma de la biblia en este caso digamos del aturao el pentateo toma de la biblia en este caso digamos del aturao el pentateo entonces de modo expícil se habla del aspecto inferior todo lo que es en la realidad tiene dos momentos o aspectos el inferior y el superior entonces cada que se habla del aspecto inferior siempre se está hablando del aspecto o dimensión física de algo y cada que se habla del aspecto superior de algo de lo que sea se está hablando del aspecto espiritual entonces cuando yo el aquí y el ahora lo interpreto en términos de tiempo y de espacio estoy agarrando el aquí y el ahora en su dimensión inferior o sea física cuantitativa y no subjetiva o sea espiritual o sea cualitativa y especialmente con el concepto de ahora pero también con el concepto de autenticidad Benjamin quiere remitirnos a la dimensión espiritual o sea superior y esa es la fundamental no es que lo material nos sirva no si sirve pero lo que le da sentido yo contenido consistencia y hasta realidad a algo en este caso a la dimensión física es la dimensión espiritual o sea superior es el contenido ¿no? entonces leyendo desde esa perspectiva a Benjamin uno no puede interpretar el aquí y el ahora en términos de tiempo y espacio entonces tiene que ser en términos de lo que nos remite o nos lleva a la tematización de la dimensión espiritual que el pensamiento místico es lo superior que nos emitiría por un lado al plano de la autenticidad y por otro lado al plano del ahora no sé si se entiende ahora de mejor modo eso de que queda claro pónganlo entre comillas es posible que ustedes sean inteligentemente más veloces que yo pero a mí entender estas cosas a veces me llevan años y ojo o sea no es la primera vez que estoy leyendo esto ¿no? de esta distinción fundamental o sea en el mundo en el cual vivimos nada es solo físico o solo espiritual nada en absoluto todo es físico y espiritual o sea todo tiene su dimensión cósica o física u objetiva y su dimensión subjetiva y o espiritual todo en absoluto ¿no? el problema es cuando los separamos o cuando algo queremos entenderlo solo en su dimensión física o cósica o cósica entonces ahí inclusive hasta lo material se degrana ¿no? y es este mientras voy pensando eso voy recordando el lenguaje de Marx en el capital por eso una relectura va a ser en esta perspectiva ¿no? va a ser fundamental para nosotros pero aquí digamos estamos empezando a ampliar la posibilidad de el desarrollo de la tematización con este la obra de Benjamin ¿no? entonces así que bueno queda claro pongan entre comillas porque tener todo claro bueno lleva años lleva años y lleva años quiere decir cuando ustedes sean capaces de espontáneamente ya tematizar todo entre los místicos hay la idea de la gestación ya sea de una semilla como semilla o si no digamos de un bebé en el momento de la cúpula este se gesta la posibilidad de un ser humano y tarda nueve meses en el momento en el cual uno siembra una semilla ¿no? desde el momento en el cual pone una semilla en pieza abonada hasta que este se reproduzca la semilla o sea no hasta que salga la planta sino tiene que salir la planta tiene que crecer tiene que este florecer la flor tiene que ser copulada por las abejas ¿no? se tiene que caer la flor y salir el fruto ¿no? entonces cuando el árbol o la mata de trigo digamos ya trigos trigos quiere decir que ha digamos producido lo que estaba contenido en él eso lleva tiempo y en el ser humano hagan de cuenta que en este momento ustedes han sido copulados o si no han puesto la semilla pero hasta que no diré florezca sino hasta que dé el fruto porque en el caso aquí en la casa tenemos un árbol de guindas y este este tiempo que he estado acá lo he estado viendo con mucho detenimiento me he estado fijando todos los días como desde como han vuelto a salir las hojas como han aparecido las flores como bueno como ha florecido y la función reproductiva copulativa de las abejas fundamental las flores que no fueron copuladas por las abejas no dieron fruto pero el resto dio fruto pues y ahora están saliendo los frutos tan verdes todavía no están pintando siquiera entonces tienen que crecer un poco bueno para eso es poco la temporada de lluvia y después de crecer van a colorearse en principio naranja después rojo después rojo intenso bueno y así ya se podrá como se llama cosechar pero lleva un tiempo y en uno mismo uno tiene que ser capaz de ver eso en que tiempo uno este madura digamos las ideas o sea que fíjense Benjamin estoy leyendo así en sentido estricto desde el 2010 son 10 años ¿no? y todavía sigo trabajando hipótesis como en este caso ahora yo digo es posible que yo sea lento ¿no? y ustedes digamos sean inteligentemente mucho más veloces que este servidor porque hay gente así ¿no? pero este no se crean que el día que han entendido una idea ya la han entendido tal vez en el momento en el cual han entendido ese momento es cuando la semilla ha sido bien plantada por decir pero ¿cuándo va a germinar eso en conocimiento por decir bueno va a tardar ¿no? bueno ahorita todo lo que dije fue es exactamente el lenguaje que utilizan los místicos para poder explicar ¿se entiende compañeros? y todo a partir de la pregunta bueno los místicos para poder explicar siempre la modernidad se ha visto a sí misma como un estadio superior de este los pueblos agrarios ¿no? tal es así de que aquí en Bolivia por ejemplo hasta la década del ochenta mediados del ochenta todos incluyendo Sabareta todos los cientistas sociales investigadores todos decían o pensaban lo que dice la modernidad que nosotros los andinos más únicos somos retrasados o atrasados porque todavía somos sociedades agrícolas o agrarias ¿no? como todavía estamos en la bobería de plantar y cultivar y cosechar entonces por eso no hemos dado el salto a la industrialización y por eso no somos superiores bueno cuando estaba trabajando con Bloch el pasaje de Thomas Muntzer a Lutero sería el pasaje de la interpretación o la hermenéutica digamos que de la Biblia se puede hacer desde la perspectiva del campo o de la ciudad ¿no? este veíamos o veía algo que lo sigo trabajando ¿no? de que la modernidad ese pasaje de una sociedad rural o agraria a la sociedad moderna lo ve de modo positivo en realidad es una desventaja existencial cuando uno quiere trabajar este tipo de problemas ¿no? porque en la ciudad perdemos la cultura de lo que significa sembrar cultivar cosechar etcétera etcétera perdemos el conocimiento ese pero no solamente perdemos sino que cuando se nos anoticia de eso pensamos automáticamente de que es algo inferior o que lo puede ser cualquier tipo ¿no? en realidad lo que pasa es algo así como una mutación existencial en el sentido de que por el automatismo de la forma de producción y de la forma de vida en la ciudad pensamos que todo es automático ¿no? hace Benjamín he hecho una pregunta me quedó clara y está clara todo y no no es así entonces el misticismo digamos de gran puño en el caso del pensamiento hebreo israelita judía se desarrolla en comunidades rurales agrarias campesinas de hecho el rabino Ashlaj Yehuda Ashlaj el Baal Hasulam es el el señor de la escalera el maestro de la escalera ¿no? él es parte de los fundadores de los kibbutos ¿no? que se fueron literalmente al campo a producir su propio alimento con el cual ellos iban a garantizar su manutención pero hasta en él no se pierde ese tipo de contacto ¿no? saben de que una idea es como una semilla ¿no? ahora en el caso del campo esos son ventajas existenciales ¿no? no basta con agarrar una semilla y tirarla en tierra fértil o mejor no basta con tirar la semilla y tirarla en la tierra hay que preocuparse de que sea en tierra fértil por un lado y por otro lado ningún campesino siembre el rato que le da la gana siempre hay su época su temporada su momento por decirlo saben el momento en el cual hay que sembrar después después de eso saben los cuidados que hay que hacer para que la semilla pueda crecer en el mundo andino a eso se le llama criar saben criar la semilla para que la semilla pueda reproducirse y en el caso de los místicos ellos saben criar a las ideas que están germinando o no en uno saben por decirse agar echar las aguas saben deshiervala saben hacer todo eso de tal modo que puedan devenir en grandes pensamientos otra vez estoy hablando en el lenguaje bueno los cristianos la dicen de las parábolas es un poco lo que decía de los cuentos de las ilustraciones un gran filósofo es un gran cuentista tiene que saber recudir este tipo de metáforas para poder hacer entender conceptos que en sí mismos no se los entiende ¿se entiende ahora compañeros de mejor modo? sí profesor es un poco tiene que saber recudir este tipo de metáforas para poder hacer entender conceptos que en sí mismos no se los entiende Heidegger todavía tuvo bueno porque era hijo de campesinos el mismo campesino hasta antes de ingresar a la a como se llama al esto no recuerdo pero no era universidad donde él fue mandado para estudiar teología para ser cura y era todavía en el campo ¿no? lo vieron bien dotado entonces recién fue a la universidad bueno él allá cuando estaba muy acomodado por decir se compró su tierrita en Todnauberg Geistón tiene su cabaña ¿no? si si Dios quiere y la Pachamama y los abuelos y las abuelas voy a tener también yo mi cabañita donde donde podremos trabajar también este tipo de ideas pero este digamos como que no perdió eso digamos Heidegger ¿no? en su cabaña de Todnauberg y hay que para muchos alumnos tardíos de Heidegger ir a visitar a Heidegger a su cabaña era como una experiencia mística y muchos lo han dicho así ¿no? peregrinaban desde Argentina por ejemplo ¿no? así entonces después de Heidegger ¿no? todos los filósofos son pensadores de las unas desventajas existencial ¿no? ahora si yo quiero pensar la técnica o la tecnología bueno esta es la ciudad es el lugar pero si quiero pensar la vida o la reproducción de la vida la ciudad como ciudad es un límite ¿no se entiende? entonces aquí en Bolivia estamos en en contacto en La Paz porque es es pequeño pues que la ciudad tiene un millón de habitantes no más imagínense el DF tiene 20 millones entonces este el consumo el consumo local es prácticamente producción local de aquí de los pueblos de los alrededores ¿no? entonces este hagan de cuenta que este la ciudad de La Paz tiene un millón de habitantes es como la delegación Tlalpan ¿no? y en torno de Tlalpan hay como 5 Xochimilcos por decir entonces el contacto con el productor es pues este habitual cotidiano y todavía puede vienen aquí inclusive algunas veces aquí a la casa a tocar la puerta ¿no? y así marchan de aquí le traigo esto y ¿de dónde esto es tu producto? y ahí a la plática etcétera etcétera inmediatamente se puede actualizar el conocimiento pero imagínense eso mismo en Berlín en Nueva York en París todo eso inclusive los productores por el por la mecanización ¿no? este han perdido digamos ese tipo de relación con esta forma de producción en el ámbito de la filosofía cuando se quiere pensar este tipo de problemas bueno ya es un límite ¿no? ven compañeros como una pregunta puede llevar a este tipo de tematización para aclarar cosas que no están aquí en el libro están presupuestas en el libro a los cuales podemos abrirnos si es que nos atrevemos a reflexionar en torno a ese contexto que permite entender ¿está bien? sí bueno entonces volvemos al texto según mi cuenta nos hemos quedado en el segundo párrafo de la página 199 ¿acaso dejen intacta la consistencia de esta? pero en cualquier caso deprecien su aquí y ahora si estén acaso de que se haya producido por otra persona inclusive por la misma podría ser lo que la reproducción no puede reproducir es el aquí y el ahora el locus y la temporalidad hay una película no recuerdo su nombre es de un vendedor de obras de arte y bueno el tipo es tan pero tan especialista que este es de los que puede identificar cuando una obra de arte es verdadera o no muy famoso etcétera y este tipo trabaja con un productor o un este ¿cómo se llaman los que pintan de producciones? podría ser un copista no pero hay una una palabra especial para esta para este tipo de gente entonces bueno el personaje de la peli central en inglés este es contratado por decir a un millonario ruso que quiere comprar una obra de arte del siglo 13 y quiere saber si es que es o no verdadero entonces el tipo va y bueno haciendo dos o tres chequeos sabe si es que es o no una obra de arte verdadera entonces lo que le dice al dueño o al que quiere comprar la obra de arte le dice sabe que tendría que llevarme a mis laboratorios para hacerle todo tipo de chequeos todo eso y para determinar si es que es o no una obra de arte auténtica ¿no? si gusta o no si 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 como no todos es más mire este podemos hacer una pequeña restauración de tal modo de que su cuadro quede bien y ponerle un marco acorde al valor de la obra todo eso si si como no todos ¿cuánto va a costar? que se digamos 50 mil dólares bueno entonces el tipo lleva el cuadro este el estado en el cual está a su a su a su estudio inmediatamente le da al copista digamos y el tipo hace otra obra pero exactamente igual entonces lo que el dueño del estudio hace es llevarle al ruso por decir la copia y no el original ¿no? y él se queda con original entonces él tiene un cuarto para él así como se llama ultra secreto que nadie conoce excepto él en el que tiene como se llama puras obras de arte originales y que no le han costado nada a él ¿no? entonces este vamos a suponer ese tipo de caso el copista la copias exactamente igual entonces en el caso de que sea exactamente igual en cualquier caso la copia deprecia su aquí y ahora y en última instancia aunque sea digamos el mismo autor el input la sensibilidad la emoción la inspiración etcétera que le han llevado a pintar el original ya no puede después de un tiempo reproducir exactamente igual en la copia que él mismo digamos puede o quiere hacer del original en el supuesto caso de que sea idéntico cuando uno es ¿cómo se llama? artista de verdad sabe que él mismo no puede repetirse a sí mismo ¿no? y es lo que pasaba con dos grandes músicos por ejemplo ¿no? a la Vivaldi o a la o a la Beethoven a veces así en interpretaciones decían no después de esto debería morirme porque en esta interpretación o sea no es sólo la hora en esta interpretación de la hora he consumido digamos completamente mi existencia por decir o digamos todo lo que podía ser o dar y a lo he dado ¿no? saben que eso es el aquí y el ahora es irrepetible pero no es lo irrepetible de la obra es lo irrepetible de todo lo que tiene en parte es lo que está detrás de esta idea de que hay que vivir el momento una cosa es querer vivir el momento de modo óntico o sea en sí mismo como si no tuviese relación con el aquí y el ahora en macro por decir sino digamos con el la determinación que ha determinado es aquí y ahora y el modo como el aquí y el ahora van a determinar otro tipo de determinaciones lo he dicho así para no decir el pasado y el futuro ¿no? este por eso en parte muchas de mis clases suponen en la verdad el que los alumnos conozcan o escuchen lo que ya hemos avanzado ¿no? porque cualquier tipo de concepto o categoría que nosotros manejamos habitualmente siempre nos conducen a lo que en apariencia creemos que sabemos pero que no sabemos porque todavía no hemos terminado de tematizarlos en profundidad ¿no? esto hay que saber compañero hay que ser conscientes de esto ¿no? independientemente de que el aquí y el ahora sea el mejor o el peor o en apariencia hasta el más mediocre es único ahora ¿por qué es único? porque tiene vida y la vida es movimiento movimiento ¿qué quiere decir? es trascendencia es trascendencia quiere decir capacidad de renovación es un poco lo que digamos muchos biólogos dicen a cada momento están naciendo nuevas células y pereciendo otras células no, no, no no sabemos de eso entonces el artista por eminencia el artista por excelencia sabe eso por eso sabe que es imposible la reproducción ¿sí se entiende? Sí, maestro yo particularmente pienso el caso por ejemplo de Rulfo ¿no? en México y Pedro Páramo y pues ahora cuando sucede eso pues lo mejor es guardar silencio porque hagan de cuenta uno ha escrito una buena obra y que lo siguiente sea mediocre no pues ¿no? bueno ¿cómo nos salvamos de eso? eso sabía bien Marx y cualquiera que conoce el pensamiento dieléctrico conoce de esto la única forma de superar lo que hemos hecho estamos haciendo es transformándose o sea nunca hay que quedarse quieto en los conceptos y categorías que hemos producido por más interesantes que sean hay que seguir hay que seguir aquí quiere decir hay que ser capaz de dudar de lo que todo el mundo nos dice que bueno que está esto que porque hay no esto es lo mejor esto es superior todo eso bueno es posible que sea así pero no hay que quedarse porque la vida sigue en el eminente sentido de la palabra entonces cuando uno es capaz de ponerse a la altura de ese movimiento lo más probable es que renovando la subjetividad sea capaz de producir algo comparable a lo que uno ha hecho o superior ahora ese esa actitud implica riesgos existenciales que normalmente uno ni se imagina ni está preparado para él no pero ese implica eso el peligro o el riesgo de seguir siempre en movimiento esa situación se puede superar de hecho mucha gente la ha superado y han sido capaces de describir digamos magnas obras en el caso de Marx los blondes ya era una magna obra los blondes ya era una magna obra este la primera segunda edición del capital ya son magnas obras pero ni con eso él se casó evidentemente de por medio hay un precio existencial que uno paga hay que saber de eso también para no meterse de ingenuos compañeros no cuanto más alto sube la caída puede ser más más dolorosa digo y aunque de ningún modo valga esto sólo para una obra artística sino que sirve también por ejemplo para un paisaje que en el cine transcurre ante el espectador lo cierto es que el proceso toca en el objeto en el objeto de arte una médula sensibilísima que ningún objeto natural posee en grado tan vulnerable y aquí bueno la médula sensibilísima no solamente la del productor sino en este caso la del espectador ¿no? que tiene que ver con el momento en el que se hace el clic ¿no? y inmediatamente dice se trata de su autenticidad esto es un poco lo que los este todos los místicos sostienen que muchos neurólogos neurocirujanos niegan de que el cerebro está dividido en dos partes la parte izquierda y la parte derecha y la parte derecha es la del artista la de la intuición y la parte izquierda es hay alguien que tiene ahí abierto su micrófono por favor lo podría cerrar y la parte izquierda es la parte instrumental por decir ¿no? entonces los grandes músicos había un director de orquesta sinfónica alemán creo que apellidaba Richter no recuerdo muy bien su su nombre era digamos a lo mejor los intérpretes de Beethoven al final de su vida le preguntan cuál era digamos el secreto de su obra porque él no fue compositor sino que era director de obra está ahí en ¿cómo se llama? en 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 YouTube ya está viejo el señor este él dice él dice él dice lo primero que tiene que hacer un director como intérprete es captar la sensibilidad contenida en una obra sinfónica y transmitirla al como se llama al orquesta dice eso es el primer elemento el segundo elemento es el siguiente en el momento de la interpretación dice uno como director tiene que ser capaz de ser el colector entre la sensibilidad expectante del público y la sensibilidad emisora de este la orquesta cuando uno se pone a sí mismo como el conector entre esas dos sensibilidades el tipo decía se da una conexión se da una magia bueno estoy diciendo yo mis palabras no dices se da una magia que hace que la música fluya por sí sola entonces lo único que yo tengo que que hacer es seguir la consciencia de eso pero hacer que eso sea posible dice eso es lo complejo eso es haber tenido la posibilidad de captar la autenticidad desde el principio o sea en el momento en el cual el director como director elige una obra no cosa que entonces le decía la la entrevistadora o la entrevistadora dice hoy en día tenemos cualquier cantidad de directores técnicamente son impecables pero dice uno va va a escuchar y no hay un solo error en la interpretación pero a veces dan ganas de dormir o a veces es mejor estar cómodo en el sofá de una casa con un gran reproductor de discos o CDs y ya porque parece lo mismo por decir o sea se ha perdido este director él decía este es mi como se llama esto es lo que he descubierto y bueno él decía y la verdad yo no sé de dónde me ha venido esto decía al final lo único que digo es gracias a Dios que he tenido ese tipo de posibilidad de capacidad para poder hacer conexión entonces sería entre la autenticidad del creador digamos ya sea a Vivaldi sea a Beethoven sea quien sea la autenticidad del director y a su vez la autenticidad de los intérpretes cuando eso se conjunta en la en la en el teatro o en el gran salón se puede conectar también en este en parte con la autenticidad con la cual este los oyentes han ido a escuchar una obra de esta magnitud por decir entonces en el tiempo esto puede se puede por decir se puede actualizar no se puede actualizar y al grado de digamos conmover no y ahí la interpretación deja de ser una mera técnica por decir no y ahora es sabido de que bueno ustedes saben tal vez más que yo hay mucha gente que va a los grandes digamos realmente quieran sepan algo del autor o de la obra o realmente quieran ir a escuchar y disfrutar eso más pose que digamos un afán auténtico de querer ir a apropiarse de esa de la objetivación de esa subjetividad ¿no? entonces bueno en primer lugar está el problema de la autenticidad se trata obviamente de su autenticidad en primer plano de la obra como obra la autenticidad de una cosa es la cifra digamos la ontificación de una ontología así sería ¿no? es la parte de un todo la autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que partiendo de su origen puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su capacidad de testificación histórica su duración material no solamente temporal de eso se puede cuantificar ¿no? sino a ver antes los grandes músicos tenían mucho que decir y por eso las grandes sinfonías ¿no? hasta en partes o sea no solamente digamos una parte de media hora digamos una hora y media hora sino en más tiempo pero digamos como se tiene más más que decir es que tienen una capacidad de testificación histórica o sea gracias a ella la cifra se conecta con el todo o el ente con su totalidad ¿se dan cuenta ahí cómo está presente la reflexión dialéctica compañeros? ahora pero este hay que ver siempre el movimiento como tipo de movimiento porque puede ser mero movimiento cuántico o en el sentido de mecánico ¿no? y no cualitativo por decir ¿no? sigo ok puesto que esta última la testificación histórica se funda en la primera ¿no? digamos en la cifra que sería la ontificación es el producto por eso se tambalea también en esta la capacidad de testificación histórica de la cosa ¿no? en la capacidad que algo como un grado de arte tiene de constituirse en testimonio histórico de un tiempo histórico es la capacidad de testificación histórica de la cosa o de la obra este subraya en esto capacidad de testificación histórica de la cosa ¿no? entonces digamos la obra cuando es de arte en el eminente sentido de la palabra tiene esta capacidad y no es por su autenticidad ¿no? por eso es que el artista o la persona que diga que yo soy artista y no tiene conciencia histórica bueno que se dedique a a estos que arreglan los caños de los este lavabos y demás cosas porque no tiene que ver o tiene que ver poco con el arte la capacidad de conciencia histórica del artista aquí es fundamental o la capacidad que tenga de concentrar para poder revelar el momento histórico en la obra es fundamental y en parte si ustedes se dan cuenta aparte de ser existencial es política ¿no? es lo que permite que no caduque digamos inmediatamente ¿no? porque se convierte en testimonio si uno quiere conocer cierto tipo de tiempo época lo histórico bueno se va a los testimonios de eso de ellos de lo contrario es imposible claro y solo ella pero lo que de este modo se tambalea realmente es su propia autoridad bueno este aquí habría que ver digamos que significa lo último ¿no? cuanto más testimonial es cuanto más ¿cómo puedo decir? cuanto más testimonial cuanto más expresiva de una época es o de una coyuntura es tiene más autoridad ¿no? de otro modo el lenguaje benjaminiano cuanto más auténtico es y la autenticidad ya no es solo subjetiva ¿no? es más que digamos en el caso de Marx ¿no? cuando la subjetividad se ha hecho objetividad o cuando la objetividad ha penetrado de tal modo la subjetividad que hay una identificación entre el sujeto que pertenece a una época y la época ¿no? estos son los grandes ¿cómo se puede decir? porque no son solo políticos ¿no? tampoco son solo escritores por decir son los grandes seres humanos que cuando uno lee su biografía es en realidad lo que está leyendo es un libro de historia gente que desde el principio digamos ha estado su vida ha estado muy muy ligada a los acontecimientos culturales históricos políticos de este el lugar donde vivían y o como se llama habían desarrollado toda su vida tan pegadas a eso que para hablar de su vida tienen que hablar de la historia ¿no? y en parte hablar de la historia es imposible no hacerlo hablando de la vida de tales o cuales personas que tiene que ver con eso en esa medida tiene uno digamos autoridad ¿se entiende esto? mando boberías por decir y por ex o z motivos uno puede estar filmando grabando cosas que realmente son importantes o si no es un poco digamos lo que pasaba acá hace algunas semanas entre que lo posicionaban Luisa C. Cartacola y David Choquehuanca y llegaba el Evo ¿no? en general la gente que registraba todo eso se entiende porque es gente digamos sin formación cinematográfica por un lado y por otro lado digamos sin un buen equipamiento por decir o sea buenas cámaras pero en general las imágenes eran pésimas o desde regulares o mediocres a pésimas el sonido ni que se diga etcétera etcétera o sea digamos había gente filmando sí pero pues en parte no saben o sea le apuntaban donde donde sea o donde se podía o donde la intuición les 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 ordenaba por decir pero digamos que la gente se haya preocupado de hacer un buen registro en documental digamos de todo eso yo estaba pésimamente digo yo estaba muy decepcionado ¿no? pero bueno uno en parte entiende porque la gente ahora agarra un celular y empieza a filmar y desde donde están ahí con el audio que hay ahí pero digamos no hay ningún tipo de preocupación por decir artística al respecto y mientras tanto uno puede estar filmando ese y otro tipo de cosas entonces aquí bueno tendría que haber ese tipo de correlación no solamente donde está uno sino donde está uno con la cámara por decir ¿no? y una vez estando con la cámara ¿dónde enfoca la cámara? ¿no? ¿con qué intencionaría? o sea si hay o no conciencia por decir en lo que uno va a ¿cómo se llama? este tomar no sé si conocen los testimonios son dos fotógrafos uno creo que es un español o mexicano no recuerdo bien el que le toma la foto al Che Guevara cuando están en La Habana después del triunfo de la revolución y el Che está bueno están en plena marcha están en la cabeza están este tomados de brazos con Fidel y otra gente más y el Che está con Boina entonces le toma una foto que a la postre va a ser digamos la foto oficial que ahora digamos aparece en cualquier gante de playeras ¿no? entonces ¿cómo naga él este esa foto? ¿no? evidentemente no es una mera casualidad y también el fotógrafo también del Che cuando le toma la foto al Che cuando ya lo han matado al Che ¿no? y está en el en el en el cuarto de lavado donde hace una pequeña limpieza el fotógrafo el fotógrafo organiza este el como los soldados o la gente se va a poner en torno del Che él él mismo cuenta como a alguna gente le pidió que le limpiaron un poco el el cuerpo del Che más o menos un poco lo arreglara o sea el tipo hace una composición de eso lo dice en parte yo intuía lo que eso iba a significar ¿no? entonces el tipo pudo haber estado en otro lugar con su cámara pero estaba ahí y cuando está ahí el tipo hace por decir digamos una rápida toma de conciencia de lo que puede significar eso y a la postre es también de las fotos clásicas ¿no? similar a esta a esta pintura este creo que se llama curso de anatomía ¿no? donde algunos médicos de los cientistas están haciendo una especie de autopsia y a un un cadáver si se acuerdan ¿no? de este cuadro de pintura y bueno es más o menos la idea entonces agarra como se llama el fotógrafo del Che y hace una composición es el mismo cuento ¿no? ¿por qué? bueno quedó pues para la postería como uno de los grandes testimonios esa foto es un testimonio ahora evidentemente es repetible en el en el tiempo y en el espacio ¿no? eso tiene que ver con este la autoridad y ya digamos aquí digamos de la obra como obra ¿no? entonces es una correlación entre el hecho histórico por un lado y el modo como es que el sujeto de arte capta esa ese momento o esa etapa esa coyuntura ese aquí y ese ahora ¿si se entiende compañeros? o sea ¿vienen acaso mis ejemplos? ahora fíjense dos tradiciones que en en apariencia no tienen absolutamente nada que ver llega el momento en este caso el de la autenticidad y pues no diría que se chocan sino que se reúnen ¿no? y este puede haber digamos una especie de comunión entre lo que se quiere decir y digamos se pudo haber hecho ¿no? entonces eso es lo que tiene autoridad existencial para no desprendernos de el lenguaje de Benjamin ahora fíjense ustedes todo lo que estamos diciendo lo que ahora digamos quisiera que se ponga o tome en consideración ¿no? que toda esa tematización a la cual nos está remitiendo Benjamin ¿no? en torno del problema de la autenticidad en parte en el mundo artístico en general en el mundo artístico en general inclusive digamos de gente que dice estar comprometida o ser de izquierda carece ¿no? en Telesur hay un programa dedicado a la cultura y bueno supuestamente es cultura latinoamericana o es un espacio que quiere darle cabida a los artistas latinoamericanos o comprometidos con América Latina ¿no? y que pintan cosas relativas a digamos los luchadores sociales o las luchas juveniles mujeres indígenas etcétera ¿no? inclusive en este tipo de gente en este tipo de artista les preguntan ¿no? ¿cuándo como se llama? ¿te sientes satisfecho con alguna obra? dicen cosas como no pues yo estoy feliz con mi obra o pienso que he realizado algo bueno importante cuando me expresa a mí o cuando yo me siento identificado con este lo que he hecho dicho y expuesto aunque el resto no lo entiendan pero digamos me tiene que gustar a mí en último estacio yo pinto para mí ¿no? digamos una posición óntica en el pésimo sentido de la palabra que se ha cerrado al todo hace poquito vi una entrevista que en Zucer Today a una periodista mexicana le hace a un artista actual contemporáneo de cine este mexicano aunque ha actuado así en varias obras es conocido no recuerdo su nombre este lo vi en una película con Denzel Washington que se llama el hombre en llamas es en en español y el tipo actúa y el mexicano actúa y este es quien dirige una banda de secuestros o de secuestradores le dicen la voz es el personaje le hace así esta entrevista ¿no? y el tipo se pone más o menos en esa onda ¿no? no solamente ser autodidacta sino que en última instancia digamos uno actúa para sí por decirlo y a eso digamos reduce en el concepto de autenticidad tú tienes que ser auténtico contigo mismo así en ese sentido ¿no? y digamos se va perdiendo todo esto y supuestamente es gente que está digamos es de izquierda por decir está supuestamente de nuestro lado y lo que abunda es la gente que pues hacen lo que dicen arte por arte por el arte ¿no? o digamos como mero disfrute o ensimismamiento estético etcétera entonces en parte todo ello se ha ido perdiendo y paradójicamente tiene que ver también con la época coyunturana en el sentido de por un lado económica por otro lado cultural y política esto digamos lo voy a decir en términos crudos duros más o menos la época en la cual las nuevas generaciones empiezan a fijarse solamente en sí mismos en tanto que sí mismo y el resto pues lástima Margarita que es durante la época en la cual a partir de la década de los ochenta especialmente se implementa a nivel mundial el modelo neoliberal y se lleva hasta el colmo digamos del paroxismo el interés del individuo en el sentido de que ahora lo único que vale o que me importa es mi disfrute por decir o la satisfacción de mis propios intereses egoísmos y esto le llega al arte en última instancia pinto o hago lo que sea para mí por decir y si eso me puede dar dinero pues que bien y si no voy a ver cómo puedo ingresar digamos en eso ahora en parte es lo que a partir de Hinkielame deducimos es que la economía para poder ser lo que ella es tiene que producir una cultura acorde a su reproductibilidad en el caso de el capitalismo en su versión neoliberal por decir digamos lo que voy a decir es una exageración digamos los grandes centros de producción y consumo del arte en última instancia son propiedad de las grandes transnacionales o de los grandes ricos por decir pero bueno esa es una forma de decir lo duro aquí es que el neoliberalismo produce un tipo de subjetividad y es la del sujeto egocéntrico y ególatra con conciencia codiciosa ya no solo egoísta sino codiciosa pero para sí para sí mismo y en parte digamos sería contenido de la miseria actual del arte viéndolo en esa perspectiva bueno cuán lejos estamos con Benjamin de todo eso si se entiende ¿no compañeros? ¿aló? sí es lo que dice no profesor bueno saliéndome un poquito del guión este por el momento a mí no me consta uno lo dice como el alumno que solo repite por el momento y luego ya se tomará la tarea de verificarlo pero es como lo que dice ¿no? de que pues incluso pensadores como Foucault han sido producidos en un ambiente neoliberal no de manera casualidad ¿no? no es casual es pertinente a este tipo de modelo civilizatorio o creo que civilizatorio es ir más lejos ¿no? sería este sistema económico político ¿no? ajá sí, sí uno de los que denuncia eso fue justamente Fidel Castro nadie está diciendo que Foucault no sea filósofo o no sea un pensador lo que acá queremos decir y hay bastante evidencia ¿no? es de que como es un pensamiento que no cuestiona el sistema de dominio o de poder de las de los grandes centros de poder sino que en vez de eso despista o desorienta por decir ha sido ampliamente promovido por los grandes productores de consumo de cultura a nivel mundial y lo mismo habría pasado con este Desida y los ¿cómo se llama? Lyotard los postmodernos en este general hay gente que dice de que eso empezó con Althusser en adelante de eso ya no tenemos evidencia pero hay bastantes voces que van diciendo algo al respecto ¿no? bueno seguimos siguiente paso ¿cómo se usa todas estas deficiencias en el concepto de aura? aquí por el propio autor está en cursivas ¿no? en cuando él habla de la autenticidad no está en cursiva así como 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 en el segundo párrafo de el segundo parágrafo dice está en cursiva ¿no? el ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductividad técnica y pero es la oración la que está en cursiva ¿no? pero aquí subrayado la aura pueden insumir todas estas deficiencias en el concepto de aura ¿no? y decir en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que decae y en pequeñez en pequeñez sí es su aura ¿no? bueno en general el concepto de ahora se lo ha tomado por digamos como una metáfora ¿no? como para poder ilustrar el tema otra vez leyendo desde la perspectiva de Scholem no es pues una metáfora o no sería una metáfora hemos empezado con la tematización del aquí y el ahora después con la autenticidad y ahora con el ahora termina rematándonos o sea nos ha conducido de un lenguaje digamos técnico ahora a un lenguaje que no es técnico ni siquiera lógico ni siquiera conceptual en el sentido tradicional de la palabra digamos un concepto o categoría profana ¿no? si digamos lo 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 le ponen corchetitos no bueno de dónde toma o por qué lo dice ustedes saben normalmente nosotros no podemos ver el aura dicen los grandes místicos que el ser humano tenía antes esa capacidad esa posibilidad esa potencia pero que poco a poco la fue perdiendo ¿no? pero que existe existe y que hay gente bueno especialmente místicos inclusive ahora que son capaces de ver el aura ¿no? de hecho en Tepoztlán bueno en muchos lugares como en Tepoztlán hay gente que tiene cámaras fotográficas que pueden captar el aura ¿no? y fotografiar el aura digamos con 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 lentes especiales vamos a suponer de que la cámara fotográfica con lentes especiales pueda fotografiar el el aura o mostrarnos su coloración tal cual es pero independientemente de eso o sea no es nuestro problema eso ¿qué es aquello que quiere decir Benjamin? cuando utiliza el concepto de ahora para referirse al grado o no de autenticidad de una obra ese es mi problema por un lado y por otro lado ¿por qué utiliza este tipo de lenguaje? digamos es aquel que este el ve con el cual es o sería posible su intelección y o esta comprensión entonces un poco como para poder entender esto voy a remitir a Marx especialmente en nuestras últimas en nuestros últimos seminarios a partir de 2016 en los cuales hemos ido tematizando el problema de que es aquello que está contenido en la mercancía ¿no? Marx dice el contenido de la mercancía las relaciones sociales y por relaciones sociales siempre Marx entiende relaciones de dominio y de explotación ¿no? del trabajador o del trabajo y de la naturaleza ¿no? y pregunta ¿cuál es su forma? su forma son las relaciones jurídicas que amparan ese tipo de relación o sea de dominio y o explotación ¿no? entonces cuando uno especialmente en los brindos ahora vamos a ver ya con más detalle de capital porque queremos dar otro seminario más que creo que ese sería el definitivo como para poder exponer nuestro comentario al capital cuando uno atiende solamente a la parte física ahora ya en lenguaje cabalista sería a la parte inferior se queda con la mercancía como cantidad como cosa como objeto ¿no? entonces Marx dice evidentemente de ese modo aparece es el aparecer es el fenómeno de la mercancía pero cuando uno atiende a su contenido ¿no? es el contenido es aquello que hace posible que exista la parte física de la mercancía ¿no? si el contenido es en este caso en el lenguaje cabalista lo espiritual y dice Marx que el contenido son las relaciones sociales no las relaciones sociales de dominio y de explotación que se puede mostrar eso digamos históricamente de modo genético como se ha ido explotando el trabajo humano y la naturaleza para que se construya o se constituya esa mercancía como objeto pero en lo que más incide Marx y por eso a muchos economistas modernos no les gusta el capital e inclusive a muchos economistas marxistas es cuando Marx se refiere a las relaciones de dominio y explotación del trabajo humano en términos de sufrimiento no lo dice ese sufrimiento se refiere a las relaciones de dominio y explotación del trabajo humano en términos de sufrimiento no lo dice ese sufrimiento es producto de la explotación que se le hace al trabajador privación de su salario el hambre la enfermedad etcétera etcétera dice no se pierde está ahí está contenido ahí dicho en lenguaje benjaminian es su contenido aureático pero aquí sería no diré en el mal sentido de la palabra aquí sería en el sentido triste o desgraciado de la palabra porque Marx está viendo a la mercancía ¿no? con un contenido aureático que está gritando de dolor por ley por eso dice Marx que la mercancía llega al mercado chorreando sangre entonces para muchos economistas inclusive marxistas es una metáfora o sea hagan de cuenta la explotación está en el pasado o digamos se quedó en América Latina pero en primer mundo ya no o sea es parte del pasado por decir retérito pero pues aquí ya nos llega como disfrute por decir ¿no? digamos un traje deportivo de estos ultra super finos con este que ahora mucha gente se pone con tenis igual de estos ultra super very powerful cómodos ¿no? con los cuales inclusive no puede coger el doble etcétera etcétera que sí lo dice no pues porque a nosotros nos llega como bienes de consumo que pues satisfacen nuestras necesidades o sea para muchos economistas inclusive marxistas el contenido aureático del sufrimiento ha desaparecido ya no está y por eso podemos disfrutarlo ¿no? lo que está diciendo Benjamin con Marx y en este sentido Benjamin es marxista su tematización relativa al contenido aureático de la obra de arte es similar al contenido contenido en la en la mercancía que este hace Marx a lo largo de todo eso no se pierde está ahí y cuando consumo la mercancía capitalista consumo ese sufrimiento porque está como contenido aureático lo consumo subjetivamente y lo mismo pasa con la obra de arte cuando consumo una obra de arte auténtica que tiene intacto o completo digamos su contenido aureático estoy consumiendo con eso ¿no? en caso de que no haya sido robado o si no no digamos al al artista se le ha pagado su salario justo por decir el cual el artista la satisfecho digamos con esa transacción no ha habido explotación por decir ¿no? entonces produce una satisfacción porque era la transmisión digamos de el contenido energético contenido en el contenido aureático ¿no? por eso es que ya no dice Marx pero es Marx desarrollado por este servidor por eso es que la mercancía capitalista sea la que sea no sirve para la reproducción de la vida sino solo del capital y en el caso de la obra de arte ya nos sirve también este fíjense ya no estamos hablando de la reproducción de la obra de arte sino de la producción de obra de arte sin contenido aureático nos estamos adelantando las hipótesis ¿no? que tal vez sería igual o peor a querer reproducir una obra auténtica de arte que tenía contenido aureático ¿no? y que ahora estaremos asistiendo a la producción de obras de arte sin contenido aureático porque ni siquiera el artista tiene un relativo grado de autenticidad ¿si se entiende lo que estoy queriendo decir compañeros? tiene un relativo grado de autenticidad ahora podemos llegar a una hipótesis exagerada uno de este tipo de barbaridades que este servidor está acostumbrado a hacer yo decir en el mundo capitalista tardío en el cual gracias al modelo neoliberal se sigue produciendo otro tipo de subjetividad ya no solamente egocéntrica sino codiciosa ya no solo la producción económica sirve para la vida sino inclusive su arte no sirven para la vida y por eso lo que ya nos está reproduciendo es la vida y por eso tendríamos que luchar por la recuperación de un horizonte en el cual no solamente la producción económica sea para la vida sino en este caso la obra de arte o la producción artística tenga contenido aureático de tal modo de que sirve para la reproducción que sirva para la reproducción de la vida y por ello es que es tarea fundamental y dice en época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que decae y empequeñece bueno diríamos al grado de la desaparición su obra eso es lo que hay que recuperar ahora ahora si se dan cuenta ¿cómo descubre este problema Benjen? haciendo un diálogo con el pensamiento místico otra vez bueno en parte serían algo así como las tematizaciones lo que usted ha escuchado etcétera etcétera lo que han explicado todo eso modernas con conciencia moderna con conocimiento moderno del aura ¿no? aquí lo que estoy queriendo hacer énfasis es que sin conocer nada de esto este Benjamin o Marx ¿no? porque no había en estas cámaras que pueden fotografiar por así todo esto ellos llegan a esta tematización ¿no? y llegan a esta tematización por el diálogo que entablan con el pensamiento místico en el caso digamos de ellos de la tradición de la cual ellos han este procedido en mi opinión cuando uno hace ese trabajo es mucho más interesante que hacer el acercamiento a este problema a partir de lo que digamos la ciencia moderna con sus conceptos y categorías y forma de tematización hacen de este tipo de problemas ¿no? y lo que nosotros queremos es remitirnos a lo primero ¿no? digamos que me parece mucho más óptimo por decir como para poder entender todo esto ¿no? los compañeros se nos ha acabado el tiempo y nos vemos la siguiente sesión